Hola amigos, soy GranMarcusElOriginal, yo nada más quiero hacer una aclaración, que no me presentaré en la función que lleva Aníbal Jr. en su gimnasio de Catepec, ese es un clon, la comisión del estado ya nos está apoyando, y al igual que nuestros licenciados ya están tomando cartas en el asunto, díganlo a los clones, un saludo de GranMarcusElOriginal. Gracias por ver el video.